Jorge González Nicolás, Fiscal General del Estado ya no los exhorten a visitarnos más allá de que a nivel nacional no se ha considerado hoy Chihuahua una prioridad de urgencia y de emergencia en el tema de la inseguridad lo más importante de todo es que poco a poco se van recuperando los espacios y yo hoy les puedo decir que no solamente es derivado de las acciones policiacas derivado de las estrategias meramente de las cuestiones de seguridad pública directamente sino hoy por hoy las cosas van mejorando en otro sentido para nuestra querida Ciudad Juárez gracias a acciones como las que aquí vemos gracias a esta prevención social a este entusiasmo de los ciudadanos de convertirnos en promotores de la cultura de la legalidad en promotores de las buenas costumbres a través de los valores a través de talleres, a través de acciones y esto es lo que verdaderamente debe entusiasmarlos porque hoy vemos soluciones al tema de la inseguridad de fondo, de una sociedad verdaderamente preocupada y de la mano de un gobierno de la república preocupado y ocupado por Ciudad Juárez de un gobernador comprometido con las políticas de prevención con las políticas de regresar la paz y la tranquilidad a Juárez sin duda alguna un presidente municipal involucrado de lleno un juarense que conoce y sabe la situación de esta ciudad y que sabe precisamente que en este tipo de acciones es donde está la solución verdadera la solución de fondo nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior que no solamente con su estructura no solamente con su gente tan valiosa sino además con el prestigio con la enorme credibilidad que tienen de trabajar de la mano con ustedes y con el gobierno agradezco la anfitrionía de la escuela primaria Lázaro Cárdenas por facilitar sus instalaciones para llevar a cabo esta reunión muchas gracias para sus servidores un gusto darle la bienvenida lo reitero al señor licenciado Roberto Campas y Frián subsecretario de prevención y participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación sea usted bienvenido y muchas gracias por su presencia agradezco de nueva cuenta el que nos acompañe con ese gran compromiso gracias